Hola chicos, chicas, buenos días, bueno, buenas tardes, aquí son las 15 y 56, día 31 del 08 del 23, vamos a ver, yo ya puse ayer lo de la luna llena, que fue el... Fue hoy, fue hoy día 31 por la madrugada, pero se adelantó todo para que ustedes hicieran lo de la cebolla, lo del agua de luna, no sé si a todos le darían tiempo de hacerlo, pero ya no hay tiempo. Porque ya hoy mismo, hoy la luna, aunque la vean enorme, está en 99.82% visible, y está empezando a menguar, así es la luna, la luna llena no dura nada. Bueno, ninguna fase dura mucho, son fases por algo, son fases por algo, y anoche, como dijo Santi, ayer noche... No ayer noche, claro, es que hay un... que claro, esa es la cosa, cuando ya es medianoche, cuando ya marca medianoche, eso cuenta como el siguiente día, entonces hoy, día 31, hoy día 31, técnicamente es luna llena, pero en verdad ya fue, ya fue, porque esa luna llena empezó a las 3 de la madrugada, ¿vale? Claro. A las 3, a las 3.37 creo que fue, empezó la luna llena hoy, a la madrugada, y ya está, ya está, es que la luna llena, como dice doña Gregoria, pues dura muy poquito. Yo di con tiempo, como hacer el agua de luna, bueno, que después viene también, la luna menguante también tiene cosas... Cada fase tiene sus cositas. Tiene sus cositas, vamos a seguir haciendo cosas para la fase menguante. Hoy va a ver directo aquí a las 6 de la tarde, para que ustedes lo vean. Aunque vean hoy la visibilidad de la luna a las 99. Hombre, no ha pasado ni un día. 82 no ha pasado ni un día. No ha pasado ni un día, entonces la verán como si estuviese llena, aunque técnicamente no lo está. No lo está. ¿Vale? Está... Ya cuando llegue el 7 de septiembre, por ahí el 7 de septiembre, ya veremos la luna en cuarto menguante, ¿vale? Exacto. Así que de aquí al 7 de septiembre, la luna estará menguando. El 7 de septiembre llegará al cuarto menguante. Sí, pero bueno, vamos paso por paso. Hoy está 99.82. Yo allí di tiempo para recoger agua de luna, avisear a todo el mundo. ¿Quién tuvo tiempo? Bien. Pues ahora nada. Bueno, no pasa nada, la luna llena volverá. Volverá. Y también va por... Y es la farce de luna menguante. Hay un montón de trabajo espectaculares, ¿verdad, don Santi? Ajá. Sobre todo maliciosos. Sí. Bueno, chicas y chicos, los dejo, que tengo que hacer mucho pay-pay y contestar a mi gente. Y ustedes también han sido contestadas, así que miden el correo. ¿Vale? Pues venga, que Dios me los bendiga. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!